Hola soy Penelope. Quiero mostrarte, nuestra mejor colección de Lululemon Shorts Deportivos. Solo pulsa la señal de la pantalla para conseguir tu producto favorito. Número 1, de Lululemon. Disponible ahora en Amazon. Número 2, otro gran producto de Lululemon. Una maravillosa oferta de Amazon. Número 3, ¿Viste algo que te gustó? Pulsa en la esquina de la pantalla y consíguelo ahora. Número 4, observa estos productos y elige tu favorito. Número 5, también por Lululemon. La buena elección de nuestra colección. Número 6, para seguir comprando nuestros fantásticos productos. Número 7, un gran producto que deberías tener. Número 8, una oferta que no debes dejar escapar. Número 9, de Lululemon Atlética. Selecciona otras buenas ofertas. Número 10, de Lululemon. Este es uno de nuestros productos favoritos. Número 11, de Lululemon. 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 Gracias por ver el video.